Te cuento, si, te cuento entre mis amistades esta noche, le prestas tu oído a doña radio, contante y sonante, te cuento, digo, te cuento de ti, de mí, de nosotros dos, de viva voz, y de tantas cosas que podemos hablar, tú y yo. Te cuento, te cuento que alguna vez le pregunté a un ingeniero, pero, claro, uno pregunta para tratar de solucionar algunas dudas, e insisto en aquello, uno de los peligros más graves de preguntar, es que a veces se obtienen respuestas. ¿Te ha tocado? Bueno, le pregunté a un ingeniero que cuál era la diferencia entre la electricidad y la electrónica. Ya te podría costo esa sutil diferencia entre dos eras, dos tiempos, compases de nuestra historia moderna. Total que la electrónica nos deja, nos deja encontrarnos noche a noche, cuando tú quieres, claro está. Y me permite a mí incluso, iba a decir, hacer trucos geniales, de geniales no tiene nada, de trucos, algo. Porque voy, vengo, ando, ando yendo, sí, como tú, ando yendo en el tiempo. Y el tiempo corre, y tengo que ingeniármelas para encontrar tu oído. Llego a la carrera, como siempre, a buscarte. Qué bueno que te he encontrado esta noche. Y veo que dejo esa máquina enemiga, que es el automóvil, disfrazado de tanta amistad, tan esclavos que somos esas máquinas, pero también es asunto de otra conversa, otra noche. Y la dejo estacionada junto a una oficina abandonada. Una oficina que me inspira un poco a platicarte un mucho de eso, porque la oficina seguramente ha sido golpeada por la crisis, la oficina tuvo que ser cerrada, pero hay un letrero en ella que dice, tesoros. De pronto me detengo ahí, empiezo a especular, a preguntarme qué significaría, qué significaría ello. Y no crees que soy muy agudo en mis deducciones, pero simplemente creo, puedo advertir, que seguramente en esa oficina rentaban, vendían, qué sé yo, máquinas para localizar. Eso, tesoros. Tú nunca has buscado tesoros. ¿Qué habrá dentro de nosotros, de ese ser infantil, que aún gravita en nuestra quinta esencia? Tú nunca has soñado en encontrar un tesoro. Y empecé, empecé a pensar yo, a propósito de ese simple letrero, que dispara y disparata a mi conversación, empecé a pensar, en una tarde, en que yo me puse en una vieja casa, de una vieja, Puebla, una vieja Puebla, o Pueblo, da lo mismo, son las palabras ambiguas, que los pueblos comenzaron llamándose en femenino, y luego siguieron siendo masculino, y luego todos los pueblos quieren ser su ciudad, para ciudades, para su bien, o malestar, caquíen, pero comenzaron llamando Puebla, y en una Puebla, así le llamo yo, una tarde, nos metimos a una casa a buscar, tesoros, casa abandonada, claro, eran mis años, de adolescente, eran años en que yo pensaba, que con un barretazo, iba a encontrar, un tesoro, pum pum, se acabó, me iba a dedicar, simplemente por placer, a hacer esto que hago, palabrero, entramos a la casa, con un detector de metales, y buscando aquí, y buscando allá, el detector de pronto empezó a indicar, un recuadro bien formado, claro, en el interior de una pared, donde más, el lugar ideal para ocultar un tesoro, recuerdas, antes no había bancos, antes el circulante, era, el peso era, pesado, metales preciosos, el símbolo, del dinero, ese símbolo tan, a veces olvidado, y que se le confiere un valor en sí mismo, eran metales preciosos, escondidos prudentemente, para evitar el paso, de azonadas revoluciones, levantamientos, en este México tan levantisco, con todo un siglo XIX, y comienzos del XX, tan olorosos a pólvora, claro, la mejor forma de ocultar, o de preservar el patrimonio, el dinero familiar o personal, era ocultándolo, y de ahí los cuentos y recuentos de, tesoros aquí, tesoros allá, en las casonas viejas, el tesoro, y ahí vamos nosotros, un compañero y yo, horas de la tarde, paradeando, y con todo ese misterio, sigiloso, de la hora, parecía que por fin, nos aproximábamos, al tesoro, al lugar en donde, el propietario original, quizá de aquella casa, había ocultado, sus ahorros, sus ganancias, sus dineros, una barra, claro, íbamos provistos, para toda eventualidad, una barra del cuadro bien marcado, y empezar a dar barretazos, y no me lo vas a creer, pero de pronto, un agujero en aquel, en aquel adobón, tan fácil de perforar, un agujero, y una lata, algo, algo, allí, se movía, un cuadro perfectamente delimitado, marcaba el detector, de tesoros, y la lata aquella, parecía, esconder nuestra, nuestra ilusión, estarnos esperando ahí, quizá durante décadas, vete a saber, un siglo, qué sé yo, empezamos a escarbar, y de pronto, ya teníamos en nuestro poder, la lata, y alguien, bueno, alguien, no quiero yo tomar, asumir la responsabilidad, sino más bien decir, mi compañero de búsqueda, yo no sé cómo testereó, empujó aquella lata, y cayó, pero lo curioso, es que cayó, y se abrió una puerta, una puerta al otro lado, y vimos perfectamente, con una lámpara, que la lata contenía, frijoles, y que habíamos llegado, a través de la pared, con el golpe de barra, a la cocina, de la pared, del otro lado, de la casa, salimos corriendo, incapaces de asumir, nuestra responsabilidad, como buscadores, de tesoros, incapaces, fíjate que falta, de civismo, de valor civil, para ir a tocar a la casa, del otro lado, y decir, señores, hemos tirado, la lata, donde guardaban los frijoles, y hemos hecho, un socavón, en la pared, nada, recoge la barra, junta el aparato, detector de tesoros, vámonos corriendo, esa fue, mi primera, y última, experiencia, como buscador, de tesoros, insisto, en aquella frase, en aquella frase, hermosísima, de un, sin el debido, que su nombre, desgraciadamente, acabó convertido, en marca de cigarros, pero que fue, un expedicionario, un literato, también, un historiador, en ciernes, un incomprendido, por su reina, Isabel, primera de Inglaterra, Walter Raleigh, que en un momento dado, se pone a escribir, la historia universal, encerrado, en la torre de Londres, y empieza, a hablar, de las grandes conquistas, en la historia, de la humanidad, y dice, que en el sueño, en lo profundo, del sueño, de la imaginación, de todos los expedicionarios, de todos los conquistadores, de todos los seres humanos, brilla, el brillo, misterioso, del oro, tesoros, y allí, dejo el automóvil, estacionado, una tienda, un local comercial, abandonado, con una, expresión cabalística, pintada, en su, vitrina, que ya no muestra, nada, tesoros, será que ya se acabaron, los tesoros, o será, que ya, tenemos que enfocar, nuestras, ilusiones, nuestras esperanzas, hacia la búsqueda, de otro tipo, de tesoros, en este siglo XX, que parece, tan falto, de ilusiones, y de esperanzas, dímelo tú, si lo averigüas, yo recuerdo, cuando empiezan, empieza, su majestad, el automóvil, a reclamar, espacio urbano, y las viejas calles, de Guadalajara, tienen que, que hacerse anchas, convertirse en avenidas, para, dejar que los automóviles, transiten, dice que van a transitar, a altísima velocidad, mira, como nos hemos, entrampado, en la calle de Hidalgo, tiene que ensancharse, es una calle, multicentenaria, una calle, cuyo trazo original, obedeció, al trazo de ingenieros, mucho antes, que tú y yo, llegáramos a esta ciudad, y entonces, dice que la gente, la gente, se iba a buscar, entre los escombros, precisamente eso, residuos, de tesoros, y había la leyenda urbana, esos decires, que botan de boca en boca, y que luego te llegan a ti, como verdadero, si ni siquiera tenemos tiempo, tú y yo, para ir a verificar, si son ciertos o no, leyendas, que asumimos, como reales, y que es que la gente, encontraba monedas de oro, entre aquellos escombros, y, convertidas las casas, en escombros, por las máquinas, que abrían espacio, a su majestad, el automóvil, yo nunca, nunca pude, tener la certeza, de que fuera cierto, pero eso decían, en esta ciudad, en vías de desarrollo, en vías de, crecimiento, digámoslo así, ¿por dónde comenzarías tú, a buscar un tesoro, nunca supiste, lo que ocurrió, por fin, en playa de oro, tú conoces manzanillo, creo que sí, obviamente, lo conoces, el aeropuerto, de manzanillo, está situado, en mar abierto, frente a, mar, brava, el mar, feroz, pacífico, que ese nombre, lo tiene, incorrectamente, porque es mucho más bravo, que el atlántico, pues ahí en playa de oro, que el siglo pasado, se hundió, un navío, que según eso, venía de San Francisco, iba, iba navegando, a longo de costa, que hermosas son las expresiones, marinas, iba navegando, a longo de costa, y pum, se hunde, cargado de barras de plata, y de oro, y yo no sé, hasta donde yo me quedé, hace años, andaba un grupo de empresarios, mexicanos, o más bien dicho, del centro de México, mexicanitos, mexicalcingas, andaban allí buscando, el barco aquel, con los permisos correspondientes, porque es una de las vertientes, que ha tomado, la búsqueda de tesoros, en el mar, donde naufragaron, galeones, y barcos de toda especie, en los siglos pasados, llevando y trayendo, oro, dice que, en arenas blancas, en Nuevo México, están enterradas, algo así como, 16 mil barras de oro, y te doy el norte, porque, en realidad es eso, tomas, para el norte, llegas al Paso, Texas, cruzas el río, claro está, si te dejan, y te internas en Nuevo México, por ahí, en las proximidades, del Paso, Texas, donde se fronteran, Texas, y Nuevo México, por ahí, se encuentran, arenas blancas, es un lugar, hermosísimo, si no fuera, tan terrible, arenas, blancas, de tan blancas, te tomas una fotografía, y parece que estás, en medio de la nieve, la única diferencia, es que es el desierto, con temperaturas, de 40, 50, y que se yo, muchos más, entas, sobre cero, temperaturas, derritientes, pero que si allí, se encuentran, quien sabe, cuantos miles, de barras de oro, según, un investigador, de tesoros, pero el único problema, es que las arenas blancas, esa porción, de arenas blancas, está cerrada, por el ejército, norteamericano, porque ahí, realizan, o realizaban, pruebas secretas, de sus bombones, esos, a domicilio, de sus misiles, esos tan, benéficos, para mantener, la paz, humana, y no dejan entrar, y anda el buscador, de tesoros, tratando, de localizar, primeramente, quien le da el permiso, para escarbar, porque, nadie sabe, bueno, él afirma, que es, parte, de las, de las pillerías, o de los botines, que lograban los apaches, no hay otra explicación, para la hipotética, existencia, allí, de un tesoro, y como en arenas blancas, así, en todas las cuevas, de México, se repetía la leyenda, aquella, que te internabas, en una cueva, y de pronto, una voz, se aparecía, y decía, te llevas todo, o nada, la única dificultad, mira bien, escúchalo bien, la única dificultad, para llevarse, el todo o nada, es, un problema, de peso, hasta donde yo, he logrado, averiguar, óyelo bien, te va a parecer, absurdo, una, buena, mula, en tiempos, de los caminos reales, que eran los nombres, de las antiguas, carreteras, por donde transitaban, las carretas, y los atajos, las remudas, que llevaban, y traían mercaderías, a lo largo, de este país, en esos caminos reales, una buena mula, podía transitar, cargando, sólo, ocho mil, pesos, de los entonces, ¿cuántos traes tú, en la bolsa? Y no es que esté siendo yo, comparaciones odiosas, ni mucho menos, sino que, recuerda que te lo he dicho, en otra ocasión, el peso, pesaba, y los comerciantes, tenían sus balanzas, para pesar los pesos, puesto que, los muy astutos, les iban quitando, por aquí, por allá, Serrín, Acerrán, les iban quitando, rima y lima, les iban quitando, peso a los pesos, para usar, el metal precioso, y fabricar, qué sé yo, joyas, o comerciar simplemente, con esos metales, que antes le daban peso, al peso, una cantidad, te podrá sonar irrisoria, de pesos, podría cargar, una buena, bestia, de carga, y ahora, pues el peso, pesa tan poco, o más bien dicho, el símbolo, se hace hecho, mucho más práctico, para que tú y yo, lo podamos cargar, ese símbolo, monetario, pero, el encontrar tesoros, yo creo que ya debe pasar, a la historia, mira, una vez estaba en la Alameda Central, este centralizado país, tiene una Alameda Central, faltaba más, faltaba menos, estaba dándome grasa, y el bolero me contó, como un colega suyo, había encontrado, o había visto, como, una fracción del tesoro, de Moctezuma, podemos presuponerlo así, brilló, a la luz del día, es una historia hermosa, te la cuento, sigo, no te interrumpo, nada de tu que hacer, podemos seguir conversando, la calle, creo que se llama, Hidalgo, frente a la Alameda Central, originalmente, fue, la calzada, la calzada, México-Tacúa, esto debo insistirlo, porque, las palabras, no se equivocan, la antigua, Tenochtitlán, y le pongo el acento, ahí donde se lo puse, a pesar de las protestas, de don Salvador Novo, que le quitó el acento, y el señor, don Jacobo, lo tomó como un hecho, filológico, y empezó a decir, Tenochtitlán, bueno, la antigua Tenochtitlán, estaba comunicada, con tierra firme, por calzadas, así le llamaron los españoles, porque eran, calzas de tierra, cuñas de tierra, sobre la laguna, y esas sí, eran calzadas, nosotros, en algunas ciudades, se toma el nombre de calzada, ya no más, como un remedio, porque tenemos que imitar, a la hermana mayor, bueno, pues era la calzada, México-Tacúa, y por ahí, salieron las huestes, Hernán Cortés, que es una historia, que tiene algo de mágica, de horoscopológica, Hernán Cortés, decide huir, en la noche, tratar de romper el cerco, que estaban tendiendo, sobre él, los aztecas, con justa razón, claro, al principio, fueron amigos, luego aquello, siguió, ya en una especie, de divorcio, le podemos llamar así, y Hernán Cortés, decide consultar, a uno de los soldados, que llevaba, que supuestamente, sabía de astrología, y él es el que le aconseja, esta noche, las estrellas, no son, no son favorables, y anda, tenemos que correr, pero la proeza, de salir, huyendo, o el problema, de salir, huyendo, de Tenochtitlán, no era fácil, porque habían cortado, las calzadas, entonces, llevaban los españoles, unas, unos puentes portátiles, para, para poder transitar, en esa calzada, México-Tacuba, escogida, como el punto de huida, y en ese, en ese lugar, en la esquina, que será, es, la occidental, la noroccidental, de la Alameda Central, allá hay un templo, y está el templo, de San Hipólito, construido, después de que, en 1521, regresó Cortés, con los bergantines, con armas, mucho más poderosas, el acero, dio contra la piedra, y la piedra, fue la que perdió, una especie de lógica, muy, quizá, muy mal construida, pero este templo, de San Hipólito, fue construido, precisamente, en honor, al santo, del día, en que se ganó, finalmente, el asedio, a Tenochtitlán, al regreso de Cortés, pero ahí, junto al templo, de San Hipólito, todavía, se encuentra, una vieja construcción, que se llama, el Hotel de Cortés, caminas un poco más, zumo al centro, de la Ciudad de México, y se está construyendo, no han terminado, hasta donde yo supongo, una super secretaría, de Hacienda, y comenzó a construirse, hace varios sexenios, en este país, donde los compases, se miden por sexenios, pues una buena mañana, estaban las máquinas, escarbando, estaban allí, tratando de mover, la tierra, para cimentar, la super secretaría, de Hacienda, vaya que se necesitan, cimientos, para darle, asiento, a un edificio, tan supremamente, superior, y estaba un bolero, ahí, viendo las máquinas, trabajando, trabajar, y de pronto, empezó a hacer señas, aquel bolero, y les dijo, detengan las máquinas, y lo bueno, fue que le hicieron caso, porque, entre el escombro, iba una pieza, una especie de ladrillo, brillante, sucede que esa esquina, ahí en la proximidad, de esa esquina, que ya no se parece, ya ni calzada hay, ya ni laguna existe, allí en esa esquina, fue donde se realizó, una proeza, que también es legendaria, que supuestamente, serio, pero que es difícil, que se haya dado, se llama, el salto de Alvarado, para librar, el último obstáculo, y salir de la ciudad, que Alvarado, Pedro de Alvarado, aquel que viene a morir, aquí, en Jalisco, luchando contra los cascanes, Pedro de Alvarado, apoya su lanza, y brinca como si fuera garrocha, y logra salvar, el último obstáculo, pero eso es, iban los españoles, huyendo, y habían fundido, el oro del tesoro, de Moctezuma, o el oro que habían encontrado, lo habían fundido, y lo habían convertido, en una especie, de cinturones, o en alguna forma, que se acomodaran, aquellos tejos de oro, al cuerpo, a sus corporaciones, huyentes, pero todo permanecía, como una leyenda, puesto que se supone, que ahí quedaron sepultados, los tejos, del tesoro, si alguna vez, vas al centro de México, y te internas, en el Templo Mayor, en ese templo, tan, elocuentemente, en ese museo, tan elocuentemente, inspirador, donde está la Coyolzauqui, pues ahí, en la puerta del Templo Mayor, supuestamente, está ese tejo de oro, que es el vestigio, de como esos buscadores, de tesoros, huyendo, cayeron en los, en los pantanos, en la ciénaga del lago, y ahí se hundieron, por el peso, del oro, por cierto, tú no recuerdas, yo no puedo recordarlo, el nombre de aquel trabajador, de la Comisión Federal de Electricidad, estaban por allí, en la calle de Argentina, en México, escarbando para, poner instalaciones subterráneas, y ese trabajador, de la Comisión Federal de Electricidad, también dio con un tesoro, insospechado, un tesoro indescifrable, también hasta cierto punto, una piedra, enorme, labrada, que es que, se llama la Coyolzauqui, dijeron los expertos, pero, yo no sé, que premio le darían, al trabajador, de la Comisión Federal de Electricidad, sé que al bolero, aquel que, avistó, que divisó, el tejo de oro, creo que le regalaron, una casita, por allá, en la periferia de México, el director, de aquel sexenio, nacional, cuando comenzó, a descubrirse, también, el templo mayor, así es, lo de los tesoros, un simple estacionar el auto, un ver un letrero, un contarte, y quizá, lo mejor que tenemos que hacer, tú y yo, es buscar, otro tipo de tesoros, y no dejar que la imaginación, nos lleve a buscarlos, donde no están, yo creo que ya pasaron, los tiempos de Juan, Juan de Jasso, el viejo, él viene caminando, de México, hacia, hacia el occidente, y al pasar por el cerro de las ranas, hacen una fogata, ve que, al final de la fogata, en los rescoldos, queda, algo, un metal, plata, y es el nacimiento, de los minerales, de Guanajuato, ¿y cómo se llamó aquel español, que en las proximidades, de Bogotá, o, en la actual Colombia, de pronto, su caballo, comenzó a renguear, se baja del caballo, le revisa la pezuña, y ve que en la pezuña, el caballo, lleva una esmeralda, y es el nacimiento, de la industria esmeraldera, de Colombia, que todavía, sigue funcionando, a todo vapor, de tesoros, te dije, que íbamos a hablar, y ten la certeza, de que yo esta noche, he encontrado, un tesoro, tu oído, paciente, que sigue aquí, la música, enseguida, y yo sigo siendo, Álvaro, te cuento, esta es de acá, contante y sonante, te cuento, te cuento que para mí, son un tesoro, tus cartas, tienes idea, el gusto que me da a mí, recibir, una hoja de papel, escrita de tu puño y letra, y si me da pereza, a todos los que recibimos, cartas, nos da mucha pereza, responderlas, pero la pereza, no tiene nada que ver, con el gusto, de hacerlo, es un placer, para mí, responder, tus cartas, estábamos hablando, de tesoros, que hay en las cámaras, mexicanas, las cámaras, esos recintos, en donde se parlamenta, hay unas paredes, cubiertas, con letras, que son, en sí, un tesoro, letras, de oro, donde los próceres, por, motivos, de lo más diverso, alcanzan a llegar ahí, a instalarse, así, como un tesoro patrio, con su nombre escrito, en oro, bueno, la historia, la historia también, es un tesoro, de donde podemos extraer, conocimientos, enormes, que nos permiten, descifrar, el futuro, a fin de cuentas, la búsqueda de tesoros, es un poco eso, descifrar el futuro, o solventar el futuro, mediante un golpe, de suerte, que nos permita ya, estar tranquilos, en el futuro, no es cierto, ¿y la historia, de las palabras escritas? ¿tú te la sabes? Mira, tengo frente a mí, y en algún momento dado, antes de cerrar esta noche, nuestra conversación, haré un breve acuse de recibo, tengo frente a mí, unas cartas, tuyas, indudablemente, unas cartas escritas, en las más diversas, letras, letras, letras computarizadas, letras de molde, letras de, ¿cómo les podríamos llamar? Porque, todas las que se escriben a mano, son manuscritas, pero letras, con las formas, más distintas, ¿a quién tiene su propia letra? Y cada uno de nosotros, somos como el corolario, o la convergencia, o el punto culminante, de un proceso, que tomó, miles de años al ser humano, aprender a escribir, existe la certeza científica, de que la escritura, fue la última, de las artes, que desarrolló el ser humano, primero fueron, las conversaciones, aprendió a comunicarse, mediante el uso, de las cuerdas vocales, la voz, al caer la noche, aquellos seres, que nos antecedieron, les iba a llamar primitivos, pero, quizá fueron mucho más, más progresivos, que nosotros, todavía conversaban, al caer la noche, se reunían en torno al fuego, y empezaban las conversaciones, y ahí, nacieron las tradiciones, las historias, iban, pasando de boca en boca, la danza también nació, la música, y al final, la escritura, ese humano, tuvo que sentarse a pensar, cómo escribir, es difícil escribir, tú y yo lo sabemos, tan difícil, que yo te lo pregunto, cuánto hace, que no escribes, una carta de, yo te quiero, una carta, más o menos, amatoria, algo que no sea, ejecutivo, algo que no diga, por medio de la presente, nada, una carta, simplemente, de amistad, es un arte, en decadencia, y con ese arte, está decayendo, también, la ortografía, que es, el ornato, de la escritura, y la caligrafía, también, parece que está, muy vapuleada, pero, tienes que imaginar, de esas horas, lo que costó, de talento, de ingenio, descubrir, lo llamo tal cual, inventar la escritura, esa forma de comunicarse, más allá, del tiempo, y del espacio, si te parecen pocos, cinco mil años, antes de Cristo, los sumerios, empezaron, con la escritura, cuneiforme, y los egipcios, con sus ideogramas, allá, vamos a situarlos, tres mil, quinientos años, antes de Cristo, es decir, súmale, números cerrados, otros dos mil, después de Cristo, y luego, del ideograma, esas figuritas, por ejemplo, los egipcios, y, esto también, es una, una historia, en sí, como Champollion, Champollion, tal cual, descubrió, o pudo descifrar, la escritura egipcia, con la piedra, Rosetta, que se encuentra, en el museo, británico, pero es una historia, aparte, como el ser humano, pasó del ideograma, eso los egipcios, te iba a decir, pintaban a un ser, llorando, con tres líneas, en el rostro, eso significaba, el llanto, la tristeza, pero eran, eran ideogramas, eran, por llamarlo, de alguna forma, monitos, descubrir, para los egipcios, era ese, esa ave, esa ave picuda, que no me acuerdo su nombre, que vive en las orillas del Nilo, y que tenía el pico clavado en tierra, para ellos, eso era, descubrir, como el ave, andaba descubriendo los bichos, a la orilla del río, eso, esas aves, ibis, creo que se llaman, si me equivoco, corrígeme, por favor, que yo te hablo, abuela lengua, abuela lengua, pero de ahí, de la escritura ideogramática, se tuvo que pasar, al fonograma, los fenicios, dos mil años antes de Cristo, comenzaron a utilizar ya, fonogramas, fonogramas, que habían tomado, de los, de los antiguos sumerios, fíjate como se nos han quedado, los símbolos, imperceptiblemente, en nuestra escritura, tú sabes escribir, claro está, tú y yo sabemos escribir, y usamos la A, la A mayúscula, esa A, que es una especie de triángulo, si tú lo inviertes, es el rostro, la cara, de un animal, de una vaca, de un buey, para los sumerios, el alef, para los fenicios también, el alef, significaba eso, la primera, la primera letra del alfabeto, del buey, y será la letra alfa, para los griegos, y el gimel, la letra G, es el camello, ¿por qué? no me lo preguntes, yo que voy a saber, te lo paso al costo, pero se convierte en la G de Guadalajara, en la G, la gama de los griegos, y la O, la O, era para los fenicios, una letra muda, como la H, el equivalente a nuestra H, que ya no, ya no interesa en la ortografía, pues si a cabo es muda, entonces mejor la suprimimos, parece decir, las nuevas normas educativas, pero la O, era letra muda, la Omicron, nuestra O, la Omicron de los griegos, los griegos toman, y siempre ando responsabilizando yo a ellos, de tantas cosas, buenas o malas, yo no lo sé, no estoy haciendo juicios de valor, los griegos toman, de los fenicios, el alfabeto, ¿cómo se llama? en, en yiddish, creo que se llama el alefato, pero es lo mismo, el alfabeto, ese acomodo, consonante, y vocal, de las letras, y los griegos, se los pasan a Roma, y los romanos, son los que van a comenzar a fabricar nuestra, nuestra caligrafía, nuestra escritura, pero de nuevo te invito a pensar en aquellos tiempos en que no había imprenta, los libros tenían que ser escritos a mano, los amanuenses, los escribanos, horas y más horas copiando los libros, horas y más horas, tratando de acomodar las letras en forma, en forma adecuada, en forma elegante, en aquellas páginas de papel, si, otro día, yo sé que es la acusación que vas a hacer, que siempre te digo otro día, y debía decir otra noche, pero siempre en mi misma defensa, si te cuento todo ahora, luego de que hablamos, o sea, te cuento la historia del papel, que va a ser otra de las, de las grandes proezas de la mente humana, pues, sin papel, y no lo tomes a mal, ¿qué haríamos? Y no me estoy refiriendo al papel ese que John Galetti, apenas en 1850, y tantos, ese papel que tiene un uso muy íntimo, y muy peculiar, por llamarlo de alguna forma, no, me refiero al papel para escribir, al papel, que es la única forma de transmisión de las palabras, o que iría a ser la única forma, de transmisión de las palabras, y de las ideas, con la tinta montada en él, yo no sé cómo escribas, yo no sé cómo sea tu letra, no soy ni siquiera lo que se puede llamar un descifrador de letras, como se llaman esos individuos que se dedican, a adivinar el carácter de cada quien, a través de su letra, yo no soy eso, simplemente, afirmo lo que te había dicho, para mí son un tesoro tus cartas, y para mí la convicción de que en el momento en que te pones a escribir sobre el papel, a rasgar el papel y a implantar tus ideas en él, es el corolario de un proceso que ha tomado siete mil años, para que tú y yo podamos escribir, me escribes, luego te digo a dónde, yo soy Álvaro, el tiempo vuela, debemos apresurarnos, Deka, nos permite hablar, así, una hora, te cuento, que la música vuele, y luego te sigo contando, te cuento, te cuento que voy a hacer un breve recuento, acusa de recibo, de las cartas de la última semana, decía que el viejo, de carajo, añejo, ancestral, decir, que nobleza obliga, no sé qué signifique, pero yo creo que es lo menos que puedo hacer, una acusa de recibo, para luego ponerme a contestar las cartas, una a una, breve, mi respuesta es breve, Salvador, muchas gracias, muchas gracias por agradecer esa buena charla, que dices deja buen provecho, claro, esperamos, Deka y yo que, te aproveche esta conversación, ¿cómo que, que me puede interesar? eso dice Federico, claro que me puede interesar, lo que tú me escribas, por ejemplo, Federico me cuenta que él estuvo por, por allá por San Gabriel, ahora se llama Ciudad Venustiano Carranza, y es uno de los traumas que tenemos, ese querer convertir los pueblos en ciudades, como si el ser pueblo fuera una deficiencia, los de las ciudades queriendo ya irse al pueblo, los de los pueblos a las ciudades, total es un trasvase propio, de nuestra progresión, no será progreso o regreso, si lo averiguas me lo dices, y San Gabriel, que fue a dar allá por motivos profesionales, descubre una cosa maravillosa, que se llama, la lectura, tú lees, es una de las, de las, entretenciones, yo creo que les podríamos llamar así, de los pasatiempos más fascinantes, y que están cayendo en el olvido, porque ahora queremos que nos lo den todo, masticado, sin tener que realizar ningún esfuerzo mental, o el mismo esfuerzo físico de tener que sostener el libro, ante nuestros ojos, con las manos, los extraños caminos de la vida, Federico va por razones profesionales, a San Gabriel, y allá aprovecha, y descubre el enorme placer de la lectura, espero que no lo pierdas, ese placer, y el doctor Roberto, el doctor Roberto dice que a veces me escucha, con su, con su esposa, o sea que no soy tan mala, tan mal acompañamiento, no interrumpo, ni irrumpo en ese, en esa intimidad, que bueno doctor, y que bueno que esto le suena, que esto le resulta agradable, una simple conversación en la noche, otro tono de la radio, la radio vivencial, la radio conversante, otro amigo, que me dice que estudia, y a veces trabaja, o que a veces trabaja y estudia, estudia por cierto, algunos estábamos refiriendo a ello, la carrera de químico en metales y minerales, una carrera prodigiosa, en este país tan lleno de sorpresas, todavía cavernarias, pero con una salvedad, alguna vez platicando con un minero, me decía que para mantener una mina, se necesita otra mina, es un tema profundo, algún día platicaremos de minas, ya no de tesoros, sino de las minas en sí, por ejemplo, te diré como en concepción del oro, en Zacatecas, se obtenía oro, precisamente en estado virginal, que es uno de los fenómenos más raros, que se pueda dar, porque insisto, los metales preciosos, son como el pensamiento, nunca están solos, siempre vienen acompañados, de impurezas, Raúl, muchas gracias, muchas gracias incluso, el 3 de febrero, tuve la osadía, de ventilar, que era mi cumpleaños, y fui atacado por ello, porque ando ventilando yo, cosas tan personales y privadas, pero en aquella ocasión, febrero andando y corriendo, yo me atreví a preguntarte, qué edad me calculabas, y mi buen amigo, mi buen amigo Raúl, dice que me calcula 74 años, pero 74 años antes de Cristo, es una buena edad, y Chuy, cuyo remitente, simplemente es ese, Chuy, radioescucha de Deka, Chuy tiene la convicción, que yo soy, que yo soy claro, soy, o nací bajo el signo de Tigris, claro que es cierto, yo soy del signo de Tigris, y es un signo muy especial, con particularidades o peculiaridades, que nos hacen ser excéntricos, que nos convierten a nosotros, los del signo de Tigris, en individuos, vociferantes, voceadores, habladores, somos tan pocos, los del signo de Tigris, en esta localidad, Salvador, también, se toma la molestia, de escribir, una carta, y me corrige, el domicilio de la emisora, es 3126, 3126, Lázaro Cárdenas, yo no sé por qué, a la carrera y de memoria, siempre tiendo a dar, este domicilio, mal, pero otra forma, de escribirme, directamente, es el apartado, 31, guión, 24, y la ortografía, la ortografía, parece ser ya lo de menos, por favor, no te preocupes, por las faltas de ortografía, que yo hablo, con enormes, y garrafales, faltas, que esto, no es, una clase de ortografía, ni de estilo, ni de mucho menos, sino una simple conversación, amistosa, y espero que a eso, te suene, la ortografía, claro, es el adorno, de la escritura, es la belleza, es, es saber manejar bien las palabras, pero ya no tenemos tiempo, para aprenderlo, quizá, y también, insisto, que lo importante, es, entendernos, y darnos a entender, entonces, por favor, Salvador, eso de perdón, las faltas de ortografía, no tiene, no tiene mayor trascendencia, y don Juan, ingeniero, en computación, que, su carta, la convierte, en un muestrario, de tipografía, un muestrario, armónico, de tipografías, que puede producirse, con la computadora, y me corrige, que en alguna ocasión, dije, que los submarinos, se estacionan, en el fondo del mar, claro, no en lo más profundo, del mar, sino, no en la fosa mariana, que hasta donde yo entiendo, es la profundidad mayor, que se alcanza, en el océano, sino, se estacionan, en profundidades, razonables, hasta donde los submarinos, pueden llegar, pero si se aposentan, si quieres que lo digamos así, en el lecho marítimo, y ahí estaban, esperando la orden, de lanzar, sus bombones atómicos, aquellos, traiden aquellos misiles, que iban a acabar con el enemigo, y el enemigo, ya no está, yo no sé, si los submarinos, seguirán, estacionados, allí, pero si quieres, si tienes tiempo, mucho lo necesito, para seguir en la antena, mucho necesito, de tu carga, apartado postal, 31-24, 31-24, sucursal, La Calma, yo soy Álvaro González, servidor, amigo, conversador de la noche, hablador, te cuento, te cuento, te cuento, algo, muy distinto, a un programa, un simple estar, tú y yo, aquí, gracias a Doña Radio, gracias a Dica, que nos permite, conversar, así, te cuento, mañana te busco, mañana te busco,